El MAI City House ofrece Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones y se encuentra en Nueva York, a 10 minutos a pie de Times Square. Las habitaciones incluyen un armario, tocador, mesa de noche y silla. Las habitaciones relax también disponen de un escritorio. El establecimiento alberga dos baños compartidos completos. El MAI City House New York se encuentra a 300 metros del Top of the Rock y del Radio City Music Hall. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto La Guardia, ubicado a 9 kilómetros del MAI City House. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitaciones. Reserva tu habitaciones. Reserva tu habitaciones. Reserva tu habitaciones.